Este lunes comenzaron las campañas de salud bucal en el municipio de Tixla. La inauguración que corrió a cargo el presidente municipal, el maestro Jorge Luis Campos Espíritu, en compañía de diversos integrantes del cabildo municipal, entre ellos Carlos Nogueda, director de salud. Los doctores Paul Vivar, Jani García y Antonio López están desde las 8 de la mañana atendiendo los siguientes servicios. Limpieza dental, extracción de muelas, amalgamiento y valoración ortodoncial, por lo que se espera el beneficio de aproximadamente 800 personas. El horario de atención es de 8 de la mañana y culminan hasta las 8 de la noche. Este módulo se encuentra ubicado en las instalaciones del auditorio municipal sin ningún costo para los beneficiarios. Será hasta el 28 de mayo cuando la jornada llegue a su fin.